Pues vámonos, vámonos a desayunar Oliver y después a los museos y de ahí a Puebla y vamos al estacionamiento para ir al museo y ahorita olía a quemado si huela quemado güey mira, huélele yo creo que es el roce de la llanta con la salpicadera no güey, se me hace que es un pinche fierro ahí güey si güey, viene un poquito quemado bonito es Puebla ¿no? Cholula, esto es Cholula ¿no? Cholula, Puebla está bien bonito el GTI huela quemado, no sé por qué, viene rozando un metal ahorita vamos a esperar a que se enfríe y ya lo checamos pero bueno, entonces vamos a desayunar, después al museo nos venimos para el carro acaba de desayunar ¿no güey? ya en raza aurora, a ver, Cholula, Puebla a ver que sigue Oliver el museo ¿no? a las 12 del día y ahorita a ver que tal me tocó ya desayunar la vamos a desayunar después de ir a la a ver la resilla azul entonces pues ya tocaba un desayunito unos chilaquilitos o sea no, una carne asada acá con el buen Oliver vamos a desayunar y después al museo estamos en el museo del automóvil y de aquí de Puebla y como verán pues venimos a ver este autos clásicos si pues son clásicos ¿no? autos clásicos vienes empezando desde los 1800 ajá y llegas aquí al 1910 acá ya te estás acercando a los 20 acá ya empecé con los 30 no, por qué a excepción de ese ese ahorita es un rally de 53 está ahí porque todavía nos falta hacer un raccomodo ok vean los dos oye, ¿qué pasa en el raccomodo? ¿con qué espacio? quitamos todo este y con esto hacemos el raccomodo ah, perfecto vean el de Loria no se puede abrir no, ya lo tenemos cerrado lo que pasa que mira lo teníamos abierto pero es mucha tentación entonces un día se subieron y te das cuenta mira le lastimaron un pedazo por aquí está del asiento entonces por el momento hasta se prefirió mantener así cerrado, ok cerrado no manches no hermanos vete es original no creas que es mira 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 puta te no 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 mames DeLorean mira mira no le voy DeLorean otro company ves eso es lo que significa DMC exacto ajá bueno, pues los verdaderos fans sí, apreciamos este carro espérate Ah, no mames De Lorean Motor Company De Lorean Motor Company Está chingancísimo Yo no conocía a ninguno ¿Qué dice ahí? La placa Mira Oliver, la placa No que eres fan de las placas Ahí está la placa Oye, ¿y este cómo lo consiguieron? Me importaron Ah, ¿se importaron? ¿Por allá podemos pasar? No, solamente de este lado Bueno, entonces vamos a empezar de bien por acá Todos esos Incluso esos dos son modelos Que nunca llegaron al país ¿Todos esos dos? Sí, todos estos son diseños de pini y farina Ah, y excepción de que ese es el primer diseño de pini y farina ¿Estos? ¿Este? ¿El moradito? Sí, estos son los dos porque se llegó hace dos semanas ¿Y esos los compra al museo o qué? Sí, se lo dan adquiriendo A veces están en servicio permanente estos Ah, qué chingón, la neta Las Mercedes nos preguntan por qué esta garfeteada Pues así se rescató Y entonces está valorando para una restauración total Ok Oye, ¿tienen algún Volkswagen aquí? Ay, perdón, sí ¿Otro? ¿Nada más este? Es que tenemos más en la bodega Pero es que la bodega solo es para hacerla como de autos Para que no sea la misma exhibición Pero esta es la pisa Doscientos Dos mil novecientos Antes de la última, ¿no? Que fueron tres mil Están así para que veas la perspectiva de cómo era vivir de un lado del muro de Berlín y del otro Ah Del lado común, del lado este ¿Comunista? Y del lado capitalista Sí, lo está en la lana Está bien bonito, ¿viste, carajo? Pellón, mira, dentro de los doscientos, todos Pellón Esa es la de los Casa Fantasma ¿Sí? Sí, güey ¿Cómo se llama? Eh... ¿Ahí disto, no? Por Guayín Por Guayín De los Casa Fantasma De los Casa Fantasma De los Casa Fantasma No mames, güey ¿Este es el... ¿Has visto la película de... Juegos sexuales? Es este el que sacan, ¿no, güey? El güerito que sale manejando ¿Sí lo has visto? Sí Sí, sí, sí El de 007 también creo En su tiempo Y trae un juego No mames Este lo creo que lo trae Es un convertible, güey Luis Miguel En su video de... Entérgate Creo que lo trae este, güey Es que es un luchado, ¿no? Para que nos abra de qué lado Vean este, mixto 60 60 diseñado Y trae asientos Sparko, güey Estos sí son originales Ah, bueno, estos son ya nuevos, ¿no? Sí, pero son... Bueno, de cubo de carreras Sparko originales No, me estoy enchido Ah, mames Sus bocinas de araña, ¿no? ¿Son las de araña? Sí, son... ¿Araña, no? Marca araña Ajá Su bandera de Reino Unido De Reino Unido Ah, me está bien, güey Ay, güey, está mojado Ay, güey, está mojado Este año es dos mil Es dos mil Parece más viejito No mames, güey Yo vi uno de estos andando Y puta, no mames, güey Sí, güey, lo vi uno Tengo ahí un video Este bochito, no mames Es el... La numeración dos mil novecientos noventa y nueve Antes de la última unidad que fue En color azul cielo Se hicieron tres mil Y esta es la dos mil novecientos noventa y nueve Es lo que nos hizo el chavo Oliver ahí preparándose para su foto Hermorable Para que sepan en dónde salen estas joyas, güey Nexa Ándale, sí El Oreo Miren, esto es escala Pro Lambo Esta es la sección Pininfarina Qué belleza Ferrari Vean aquí Puros posters Autos clásicos Vean toda esta belleza Digo, yo no soy fan de todo este tipo de carros tan clásicos Pero la verdad es que es una reliquia Vean este carro, vean Está restaurado Así lo trajeron, no lo sé A ver, es un, qué, perdón Este es un Packard mil novecientos treinta y tres Packard mil novecientos treinta y tres Sí El Chrysler Imperial en aquel año Sacó la segunda generación para competir con estos coches Porque son autos de lujo Increíble Bueno, lo encontraron abandonado en una hacienda en Guanajuato Y así tal cual como lo encontraron Lo trajeron aquí Y tiene todo Las piezas Está completito, listo para restaurarse ¿Y lo van a armar? No No creo Y este camioncito es de donde se supone que el papa de Juan Pablo II visitó México ¿Tú te acuerdas cuándo fue la última vez que prendieron el Deloria? Tendrá como dos meses que se prendió el Deloria ¿Neta? ¿En serio? Sí ¿Y prendió la primera? Qué chulada De hecho, lo habíamos movido porque tuvimos que sacar tus coches de atrás y los subimos Tantito a la parte de arriba ¿Acá arriba no se puede pasar, no? No, es que es ¿Y hay más carros? Sí, es nuestra bodega De hecho, el señor Martín de Arata está en la entrada Él es el que se encarga de todo eso Porque él es el que conoce de motores O sea, él es una persona que conoce muchísimo Yo con dos no puedo Si tú le preguntas un coche Sí, te lo describe Él nada más con Berl Berl te dice el alb Pero esta es una bodega Nos está comentando ¿Cómo te llamas? Javier Javier Ah, toca yo Que en la parte de arriba de aquí hay una bodega Donde guardan todos estos carros que ven aquí Ahorita han de ser otros De una asociación de clubes Donde vienen los dueños y dejan sus coches Pues esta es una foto panorámica de la bodega que está acá arriba Que no pudimos entrar Y aquí están, vean el bitle Ahí están viendo el convertible ¿Y esto? ¿Llaman el de? Hormiga El hormiga El bochito que ya está acabado Es un smart Un smart Un smart Los mini cooper que están ahí aquí abajo Sí, cierto Mira, aquí están Sí, de hecho, mira Ahorita está ese Fiat X1-9 también está allá arriba 53 el nombre, ¿cuál es? Rayleigh Aquí está su celular Ah Rayleigh 53 Rayleigh 53 Sí, cierto Volante Único en México, dices, ¿ah? Derecho Volante inglés De lado derecho Está muy bonito Muchas gracias, ¿eh? Gracias Bueno, nos despedimos del museo Qué bien Adiós Adiós Está chulada Vengan, automóvil Museo del automóvil En Puebla En Puebla Bonito Hermoso Chulada Vean, vean, vean Son, son, son tres, güey Son tres Beatles Y mira, si está, no mames Está igualito al mío Bueno, el color, güey Y en el pinche sol, güey Qué poca madre Te digo que vale madre No cuiden los carros, güey ¿Por qué? Vean Mirador de pueblo Vean la ciudad Qué hermoso Cuiden sus carros, señores No sean, no sean fodongos Ni malhechos Vean, vean ¿Cómo están ahí, mamá? Vean Cuiden sus cosas Que ahorita pinche Que ahorita chingues Qué chingón, ¿eh? Espeño, Puebla Vamos a entrar Ahí fue Vean nada más Vean qué hermoso Una botella de tequila corraliana Pero bueno, ahí está Aquí termina la visita Al museo de Puebla Dense una vuelta Dense una vuelta En el museo del automóvil de Puebla Sí, vean los Beatles A ver Miren, señores Ahí hay tres Beatles Abandonados El amarillo, el plata Y uno que es como el mío Azulito Ahí quemándose en el sol O sea, qué poca madre ¿Por qué no le ponen un trapito? Si quiera Una lonita Se van a echar a perder A ver, o sea, tres bochos No manches Y ese amarillo está bien original Su quemacocos No son turboretes Son gel X Yo creo que van a ser un ocho turbo Pero ahí echándose a perder, señores Nada más Pobres carros, la neta Pobres coña Ahí hay más bodega, güey Mira, mira, mira Ah, es la bodega Es la bodega, güey Aquí estamos en otra parte del museo Ah, no es cierto Ahí está, mira, nuestra reliquia Mira, mira, nuestra reliquia Es otra parte de la bodega Ah, no, no, qué es No, 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 no No, 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 no No, no